Soy de mares pura, soy triste lamento Yo soy mazurita, soy mazurita Llamando el viento, cuando venía al mundo Yo así llorando Y hoy en la noche sigo llorando, sigo llorando Soy como el ave llorando, llorando Un desierto, un desierto Cuando vienes contra los años contra los malos Usando dicha, cuando vienes con el dolor Ahora pues, soy mazurita ¡Vamos, Juárez! Yo como un detenido, quien me dice a mi ave Soy mazurita, soy mazurita, que lleva el aire ¡Ay, cuánta madura! Yo siento al acordarte Cuando llena esta niña, cuando hace el agua Para bautizarme Soy como el ave que va volando, que va volando Por un desierto, por un desierto Buscando lente, contra los malos, contra los malos Buscando dicha, buscando dicha, encontré el dolor ¡Vamos, Juárez! ¡Vamos, Juárez!